Bueno, si me permites, ahora respondo la pregunta, pero quería hacer una alusión un poco a Miguel, ¿no? Quería hacer una alusión porque es muy difícil encontrar una persona con un carácter, con una energía tan positiva. Una cosa es que Sedcomur pues apoya al equipo, pero luego personalmente tiene una cercanía que yo te agradezco aquí personalmente, en público para que lo sepas, o sea, perdiendo, ganando, más ganando, porque ganamos mucho más que perdemos afortunadamente últimamente, no en los últimos años, pero incluso cuando hemos perdido, parece que son momentos más complicados, siempre estás con una energía que ojalá la tuviera todos los días al lado en mi casa, ¿no? Porque es fantástico lo que nos transmites a todos y eso quiero que lo sepas a nivel personal y estoy seguro que todos los que estamos aquí piensan lo mismo, ¿no? O sea, verte es una sonrisa siempre y para mí es fundamental. O sea, que muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Luego, el partido, bueno, el partido lo afrontamos con la dificultad que tiene jugar contra un Zaragoza, pues que con nosotros son los que más prórrogas juegan. Es verdad que ellos las juegan en Liga Endesa. Nosotros llevamos tres de los cinco partidos que hemos jugado y esto supone, bueno, pues que están en una línea, cuando ganas las dos prórrogas que has jugado en Liga Endesa es que tienes un poder mental, tienes una línea muy buena de trabajo, ¿no? Y aunque vienen de perder en competencia europea, la verdad es que están mostrando un nivel muy alto en cuanto a notación, en cuanto a la buena sintonía que tienen con muchos jugadores del equipo y el buen estado de forma que ha demostrado sobre todo Double Beach, que la temporada se ha dedicado a ponerse en forma y lo hemos visto con un nivel muy alto, ¿no? Que eso da, pues, mucha seguridad a todo el equipo, ¿no? Además de un montón de jugadores que muchos de ellos ya conocen el sistema de Porfi por haber estado en Zaragoza y otros por haber estado en Gran Canaria, en el caso del Slaute, ¿no? O sea, que yo creo que es un equipo muy complicado con el que nos vamos a enfrentar el sábado. Bueno, yo creo que muchas veces el jugador está preocupado por cosas que no tiene por qué preocuparse, ¿no? Y entonces eso lo hace limitarse en cuanto a la ejecución que hace de las cosas en tiempo y en eficacia, ¿no? Muchas veces cuando tú piensas en lo que no estás haciendo bien, sobre todo en el acierto, creo que pierdes un tiempo maravilloso en ver las cosas que tú estás haciendo bien para conseguir que esos tiros sean, dependan o no del acierto, pero son muy buenos tiros, ¿no? Por otro día en Victoria tuvimos 14-16 tiros idénticos a los de Peristeri o idénticos a los primeros 23 minutos o 22 minutos contra Bilbao, pero tuvimos mejor acierto sobre todo al principio, con dos seguidos de Vladi, con Dylan Ennis, con Troy Coupé, ¿no? Al principio, y eso hizo que el partido fuera de una manera no fácil, porque ir ganando de 10 o 11 puntos, como fuimos en dos momentos en Victoria, estamos haciendo que a veces sea normal, pero no es una cosa muy normal. Y estoy muy contento, sobre todo porque durante muchos minutos el equipo dio el nivel de baloncesto que a mí me gusta que dé, que eso es muy difícil. A nosotros nos gusta ganar, pero es verdad que a mí me gusta convencer a la gente de que se puede ser duro, se puede ser intenso, pero se puede jugar muy bien a baloncesto también en un club como el nuestro. El año pasado lo demostramos de sobra y este año, el otro día, jugamos muy buenos momentos durante muchos minutos del partido, ¿no? Bueno, yo creo que es mejor seguir jugando, la verdad. No te voy a engañar, ¿no? Sobre todo después de perder. Claro, a mí me gustaría toda la vida estar jugándome prórrogas contra equipos como Vascoña, ¿no? En fuera de casa, ¿no? Sería fantástico. Para mí me gustaría más ganarlas o me gustaría más que tuviéramos un pelín más de fortuna en algún momento en los últimos minutos o últimos segundos de partido, ¿no? Para que eso sucediera, pero eso nos ha pasado en otros momentos, que la suerte va cambiando, ¿no? Y recogeremos seguro el fruto del trabajo que están haciendo los jugadores, ¿no? Pero a ellos les gusta más jugar inmediatamente, pero creo que también hemos aprovechado para recuperar a algún jugador que está, cuando juega dos o tres partidos seguidos, necesita un periodo de adaptación, de descanso, de recuperación con los fisios, y sobre todo pues para seguir jugando. Esos jugadores que a veces tienen menos minutos agradecen muchas veces que durante la semana se juegue con mucha continuidad y entrenen para no perder ese ritmo que necesitan, ¿no? Y como tenemos una plantilla de 13, esto puede pasar, ¿no? Y entonces es bueno estas tres o cuatro días para que esos jugadores no pierdan el ritmo. Bueno, está claro que están anotando con facilidad. Es verdad que han jugado dos prórrogas, que eso supone 15 puntos más de media por cada prórroga que realizas. Por lo tanto, el porcentaje, cuando llevas solo cuatro jornadas disputadas o tres jornadas disputadas, sube muchísimo. O sea, si de tres partidos has jugado diez minutos más que los demás, eso aparte de que están anotando con una fluidez muy buena, porque yo creo que tienen jugadores capaces de hacerlo, creo que además están encontrando situaciones muy buenas con todos ellos, y se los hace peligrosos en ataque, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no somos un equipo que anote poco, ¿no? También somos un equipo que nos gusta anotar, sobre todo que nos gusta generar las posesiones suficientes durante los partidos para que eso pueda suceder. Hay a veces que sucede y a veces que no, y depende de acierto que no va de ninguna manera a vincular nuestra manera de juego. Nosotros tenemos un estilo y lo vamos a respetar incluso cuando no estemos acertados, ¿no? El otro día había un jugador que metió un triple fantástico de zona frontal y la siguiente renunció a ese tiro porque quedaban 16 segundos de posición. Entonces, claro, eso sí que es malo para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que tirar siempre que nuestro especialista tirador o que nuestro especialista en diferentes situaciones de ataque tenga la opción buena para tirarse y pensar nunca en lo que queda, en lo que hemos hecho en la acción anterior porque no condiciona nuestra siguiente acción y tener la confianza plena de hacerlo, ¿no? Por eso creo que tenemos que pensar que Zaragoza anota mucho, pero que nosotros también, ¿no? Y que puede ser un partido bonito en cuanto que el ataque, no es que prime sobre la defensa, pero sí que nos gusta a los dos atacar de manera, pues, continua, ¿no? Sin renunciar a ningunos tiros en los primeros segundos. No, además, me lo has preguntado tú también, ¿no? Lo que pasa es que siempre que digo esto, el día de la rueda de prensa, luego hay una baja por lesión, ¿no? Entonces, bueno, hasta el día de hoy no, pero el otro día Musa se nos cae en el último momento de la convocatoria, el otro día Howard se cae en el último momento de la convocatoria, bueno, son cosas que pueden pasar que afortunadamente no son ningún problema, ¿no? Y nos da, no es que nos dé igual, ojalá estén todos disponibles, pero no me preocupa en absoluto qué jugador pueda faltar, en este momento están los 13 disponibles para jugar el partido del sábado. Lo veo súper top. O sea, Juppen, Juppen es el jugador de más valoración, me parece, del partido de Peristeri, o sea, juega un partido espectacular, o sea, de inicio arranca con una determinación aquí. Hay una cosa que es fundamental entender sabiendo con quién es el entrenador, ¿eh? Que es decir, si fuera otro entrenador, pues yo entiendo que podamos tener alguna duda, ¿no? Cualquier jugador ya sin haberme demostrado nada, que es decir, esto quiere decir jugadores que han venido aquí sin haber demostrado nada en la liga endesa porque no han jugado en ella, ¿no? Pues hasta estos jugadores cuando tienen dificultades para afrontar cualquier temporada porque les cuesta entrar en dinámica, porque les cuesta conocer un poco la idiosincrasia de la liga, de la afición, ¿no? A estos los ayudo, pero vamos, hasta la extenuación, ¿no? Pues imagínate a uno que nos ha dado entrar en la final de liga, ¿sabes? O sea, sin Juppen es imposible que hubiéramos jugado la final ACB, ¿no? O sea, hay una exhibición en Málaga que fue espectacular, ¿no? Entonces es un jugador con un tipo de carácter que ya nos enseñó, hay dos tipos de carácter de jugadores, el que piensa lo que piensan los demás, ¿no? Y Cuppen, que le da absolutamente igual lo que piensen los demás, simplemente le da igual lo que piensen su entrenador, sus compañeros y tiene una capacidad de superación ante las cosas que le puedan pasar. El año anterior, ¿eh? Este año, el otro día, mi papel es sacarlo titular el otro día contra Peristeri para decir, bueno, no has tenido un gran partido contra Bilbao, pero sé quién eres, sé el jugador quién eres, sé lo que nos has dado, sé el respeto que te tengo, ¿no? Y entonces, Peristeri lo soluciona él, pero no al principio, sino también al final del partido, ¿no? Y el otro día mete esos cinco puntos últimos para poder jugar, lamentablemente, la prórroga, con esa falta que se nos señaló a falta de 0,6 segundos, ¿no? Si no hubiera sido el héroe del partido. Y para mí lo es, porque no depende de él que hagamos una falta, porque la señalen en el último momento. Es el héroe de poder jugar él, de poder haber casi ganado al Vascoña, ¿no? A él lo veo, si me dices otro, también, pero a este lo veo top. Bueno, sí, sí, perfecto, me parece genial tu pregunta y lo entiendo, ¿no? Lo que pasa es que aquí es como si hubiera 13 periodistas, ¿no? Y la sala entrarán 12. Uno, os quedaríais fuera. Cada día, ¿eh? ¿Sabes? O sea, cada día. Podemos elegir. Coupé, Joacanson, San Ross, Rodion Kouros, Dilan Ennis, ¿no? Se tiene que quedar fuera para que entre Dani García o para que entre Artus Kouros o para que entre otro jugador. El otro día en Peristeri salió Nema por decisión táctica, ¿no? O sea, lo importante es que sepan que todos se pueden quedar fuera en cualquier momento y, sobre todo, Dani García está perfectamente al estado anímico porque sabe a lo que ha venido aquí, ¿no? Que es lo que explicaba, te lo explicaba a ti el otro día, me parece, ¿no? Dani García vino sabiendo la dificultad que tiene jugar un equipo que, no hay que negar, que el año pasado quedó subcampeón de liga, ¿no? Y que quedó subcampeón de liga haciendo tres bases la función de uno, ¿no? O sea, tres jugadores, ¿no? Howard, Coupen y Lude Quacanson. Y él aceptó ese reto sabiendo las dificultades, ¿no? Y lo veo entrenado de una manera magnífica y preparado siempre para ayudarme en todo lo que haga falta y aprendiendo y sacando muchísimas más cosas de otro estilo de juego que nada tiene que ver, los dos son muy buenos, al que han jugado en los últimos años, ¿no? Pero lo veo fantástico, preparado para jugar en cualquier momento. No he dicho que haya mejoría, he dicho que ha habido más acierto en situaciones puntuales para que esa mejoría parezca que es más mejoría. Obviamente, cuando metes, todo es maravilloso. Es decir, metes canastas, pero es que a mí me gusta no depender de meter, ¿sabes? A mí me gusta ganar haciendo los esfuerzos que pueda suficientes a Bilbao, como sea, sin meter una. O sea, sin meter una de todos los tíos liberados que tenemos. Me gusta casi ganar a Manisa, ¿no? Sin meter ninguno de los jugadores que, bueno, ni Todorovic, ni Dilan en diferentes momentos, ni Radebo, ni Coupé, nadie. Nadie estuvo especialmente acertado, ¿no? Ellos sí que tuvieron algún jugador acertado, ¿no? Como Ligue. Parece que a la Euroliga también le gusta un poco. Ayer no estuvo fino, pero el primer día en 20 minutos metió 23 puntos. Fue el máximo anotador del equipo, que más valoración sacó. Y el MVP del partido. Parece que el hombre, pues sí que las metía, ¿no? Lo que pasa es que, lo que quiero decir, es que el equipo mejora en sensaciones a través de meter. Y creo que eso es un error, y no se lo digo a ellos. Eso no puede ser así. No puede ser. Tienes que creer en lo que haces, tengas acierto o no. Porque el acierto es una cosa estadística. Y va cambiando en función del día. Lo importante para mí es que saquen los tiros solos que siempre sacan. Si no los sacamos, ahí tenemos un problema. En cuanto a Bladi, el problema que tenía en ofensivo no era otro, que no lo estábamos encontrando nosotros. O sea, que había momentos determinados del partido que acababan con cuatro tiros. Con cuatro tiros no puedes acabar un partido. No un jugador tan importante para nosotros a nivel de rol, ¿no? Y entonces ahora le hemos encontrado más veces y nos hemos dado cuenta, pues que parece ser que las mete, ¿no? Que es un jugador que tiene un nivel, ¿no? Pero no porque un nivel, porque las mete a otro día. Sino porque en Obradoiro daba exhibiciones y porque él va fichado uno de los clubes más históricos y de más importancia que tiene en el panorama internacional, que es el Juventud de Valona, donde ha quedado en playoff, donde ha jugado semifinales de liga, semifinales de copa, y donde ha sido importante. Y donde está intentando dar ese papel que en los últimos años había perdido un poco, yo creo, por las lesiones, no por el papel que tenía, con el Juventud, y lo tiene que conocer el equipo, como al principio, el año pasado, Sleva no daba una, pero ni en defensa ni en ataque, porque no tenía ni idea de cómo jugar en la ligandesa, ¿no? Esa paciencia no es la misma. Con Sleva era para intentar hacer entender cómo es la ligandesa y con Broziaski, para que todos conozcan el nivel que tiene. En cuanto lo busquemos más, pues mucho mejores vamos a ser. Y en defensa está haciendo unos esfuerzos que nunca lo había visto yo en los dos últimos años. Está jugando una buenísima defensa, sobre todo en el día de Bascoña, muchísimo más que en diferentes partidos que le he visto. ¿Simón? Sí. No, fantástico, la verdad. Poco a poco, cada día mejor, ¿no? Pero os decía el otro día, ¿no? Y os lo decía simplemente para recordar las fechas de los jugadores, ¿no? Bueno, Miguel ha sido jugador de fútbol, ¿no? Miguel, ¿no? Se vio por allí, cuando ha defendido. Ya me va a entender lo que voy a decir. Cuando tú tienes una lesión de cuatro o cinco meses, tan peligrosa una como es la del tobillo, cerca del tendón de Aquiles, donde ha sufrido tanto Simón Virgander, y donde vienes de hacer una temporada, la primera parte de la temporada, el mejor de toda la liga, ¿no? ¿Qué quieres cuando llegas, no? Inmediatamente, como le pasó el año pasado, que volvió para intentar ayudarnos. Yo tengo que ser el mismo Simón, no puede ser. Hay que ir poco a poco, pero ahora mismo yo creo que está alcanzando ese nivel, ¿no? Igual que Marco lo va a alcanzar. Y yo pocas veces he visto a Marco inseguro en su vida. Pero es que es normal. Cuando estás a punto de... Bueno, pensamos que se iba a retirar y todo. O sea, pensamos que tenía que dejar de jugar el año pasado, que no pudo ayudarnos en el play-off, ¿no? Y ahora, claro, fue el 10 de mayo, me parece, su lesión. Ahora, el otro día me encantó durante muchos minutos, fue estar renunciando a cosas que yo no quiero que renuncie. Yo quiero que tiene 18 triples por partido si está solo. Porque yo no he visto a un pibot con una mano como la que tiene él, nunca. Y entonces, como yo lo conozco muy bien, mejor que nadie, pues no quiero que renuncie a esos tiros. Y eso es un poco lo que les hace falta. Un poco incluso de más valentía, de más arrojo, de más creerse lo buenos que son individualmente para ayudar al colectivo. Es que el otro día se enfadó mucha gente porque solo hablé de ellos. Me echaron la bronca un poco. Y me dijo, hostia, es que Felipe me echó un poco la bronca. No pasa nada. Me dijo, oye, es que no has respondido ninguna pregunta. Digo, ya es que quería darles tanta importancia. ¿Sabes? Que, mira, yo, es que son clave para los éxitos del equipo. Y lo he dicho desde el primer día que estuve aquí, cuando no había este ambiente que hay ahora, porque eso se hace con el crecimiento del equipo, con el crecimiento del trabajo de todos los que están aquí, que va entrando más gente, más patrocinios, más ayuda. El público es el que marca la diferencia entre un proyecto top a un proyecto normal. De verdad. Y eso depende de todos nosotros, de hacerles creer en que esto sigue, de renovar a 10 jugadores u 11 del año pasado, de que el entrenador se quede, de que Alejandro se quede, que Garrido se quede, de que haya como Miguel 40 personas más, no solo que den dinero, sino que den ese positivismo, de que vosotros sigáis creyendo en el proyecto. Pero es que ellos forman parte vital. Por eso el otro día yo os pedí disculpas 450 veces antes de empezar. Es que fueron vitales para ganar a Bilbao. Y entonces destacar otra cosa, que no fuera ellos, y el que pensara que de una forma irónica no quiere el proyecto. Porque es que yo, irónico, tengo poco. Soy bastante más claro de lo que... O sea, soy clarísimo siempre. Clarísimo. Soy un tío clarísimo. Y ellos fueron vitales. Y de verdad que luego cuando acabé yo ahí dije, ostras, pues podría haber preguntado por qué Musa estuvo tan bien, pero es que como pensaba que era por el ánimo que le daba al público también, sabes que el público fue vital, y los respeto tanto que saben que lo son, ¿no? Y entonces por eso estoy... Es de lo que más tranquilo estoy del Partido de los Ángeles.